Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Cards Argentina hoy de nuevo con un gameplay de FIFA, como saben, si viven en Argentina, si no les cuento estamos con ninguna colección como para hacer en Argentina en estos momentos a la espera de lo que será la de fútbol argentino Panini 2015 pero bueno, como por ahora todavía no sale, volví a hacer un video de estos de FIFA que tanto les gustan vamos a jugar un amistoso, Argentina-México, sé que tengo un montón de suscriptores mexicanos, amigos allá así que bueno, vamos a jugar Argentina-México, volví al nivel profesional porque en clase mundial era muy muy difícil así que sin más amigos, vamos a jugar Upa, zafamos, hace mucho que no juego, no es excusa pero para que sepan no más ¿Qué he cobrado? ¿Qué quería cobrar? ¡No! Me equivoqué ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Casi! No tengo abuelo de centro delantero a Messi por derecha y por izquierda Di María en el medio Mascherano Biglia y Pastore ¡Ay! ¡La puta madre! Y abajo Zabaleta, Garay o también Di Rojo y en el arco Romero se está peleando duro por la pelota ¡No! 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 ¡No, no, no! Quiero ver la repetición ¡No, no, no! ¡Increíble! No puedo creer que me quedo con uno menos Igual voy a seguir con el mismo esquema ¡Upa! No voy a quedarán tres en el fondo y y seguimos igual pero no me pareció jugada de expulsión Marcos Rojo se fue temprano a las duchas como dice esa pelota que se va ¡No! ¡Pegá bien! ¡Mir bien a la región! ¡Y te va a tener los saltos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Safe! ¡La puta! ¡Que lo parió! ¡Offside! 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 ¡Corona! ¡No! Arquero Se me está complicando lo demás Amigos contra México Le paso un Un saludo a todos mis seguidores mexicanos Que sé que son un montón Y que siempre están apoyándome Un saludo a todo México amigos ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Miguel Ayun! ¡Héctor Herrera! ¡Jaquiel Vantore! ¡La puta madre! ¡El Marceo Reyes! ¡Sí! ¡La robamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale pulo! ¡La puta madre! ¡El Perotazo al frente! Estamos mal, eh Se nota que hace mucho que no juego, me parece ¡Ahí tiene una vida! ¡Ah! ¡La entrada de la puerta se le suelta! ¡Esto Herrera! ¡Olive Peralta! ¡Vamos Lio! ¡Vamos Lio! ¡Oh! ¡Bien! ¡La puta que lo parió! ¡Bien! ¡Sácala! ¡Bien! La pierdo muy fácil Pero la recupero muy fácil Se está terminando el primer tiempo amigos No Terminó el primer tiempo 0 a 0 por México Argentina nos expulsaron a Marcos Rojos Cuatro tiros para México Dos para Argentina No estamos bien Pero tenemos fe Cinco atrás tiene México No sé por qué no dejó seguir Me estaba yendo Caray no Vamos a andar al centro A ver si conseguimos algo Malísimo Bien Dale Kun Dale ¡Ay no! ¿Por qué engancé para adentro? Quiero al menos llegar a tener una opción de gol clara desde fuera del área Le pego Y tuvimos fe Pero si no llego Es difícil Y no tiene ese campeón Andrés Guardado Aquí está la lucha por el balón Pablo Sabalita A ver aquí contiene que se está terminando en el próximo segmento se mantiene el juego Y hay cambio Y hay cambio Lo hicimos Sí Preocupado Cualquier posición en el campo Así que no sabemos Aquí no hay una opción ultra ofensivo y que sea lo que Dios quiera amigos, quiero ganar dale fideo otro cambio en México primer corner no fue lo que quise hacer pero salió un pase a Güero que casi termina en gol el balón que le queda justo en el cinturón del terreno bien, dale bien sacase nada, sacase nada chachita madre fau, si afuera les cuento que cambié a Messi y a Di María de bandas puse a Messi por izquierda después de esta jugada vamos a ver si tengo que hacer algún cambio a la puta que nos parió disculpen las puteadas, están todos bastante bien uh, posada o no bien espectacular salida y vamos, vamos dale lío mmm sí la puta madre, no me salió una ¿Eh? Si La puta Bien Bueno al final no hice ningún cambio Vamos a mandar a todos al ataque A ver si lo podemos ganar sobre la hora Porque parece que es un 0 a 0 Clavado No Uy esa fe Esa fe Y terminó amigos Lo pudo haber perdido en la última pelota Que bueno que no fue así Bueno amigos Esto fue todo Espero que les haya gustado un nuevo FIFA 15 Para todos ustedes Argentina, México Especialmente dedicado a todos mis amigos mexicanos Espero que si les gustó comenten Dejen un like Suscríbanse al canal Y nos estaremos viendo pronto En la próxima entrega de Fútbol Cards Argentina Chau amigos